Música La Secretaría Nacional es hace un llamado a José Ramón Geraldino, alia Felo, quien reside en el sector La Alta Gracia, aquí en San Francisco de Macorí. Por este, la noche del sábado, mató a su cuñado Jesús Concepción Enrique, alia Chu, quien reside en el sector antes mencionado. Por lo que la policía les hace un llamado a este señor José Ramón Geraldino, alia Felo, a que se entregue para que responda con este hecho.